¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a La Suerte en Tus Manos. En los próximos 15 minutos conoceremos las combinaciones ganadoras de los sorteos de esta noche. Quédense conmigo y serán los primeros en saber cuáles son los números afortunados. Arrancaremos con el bonoloto, que esta noche tiene un suculento bote de 900.000 euros. Y después, respiren hondo, porque en París hay nada más y nada menos que 119 millones de euros de eurobote. ¿Se imaginan ser el único acertante de primera categoría y conseguir ese dinero? Pues es posible. Y lo sabremos en unos instantes. Mientras, vamos a ver las mejores imágenes de la jornada del domingo en el Hipódromo de la Zarzuela. Se disputaba una de las carreras más importantes de la temporada, el gran premio Claudio Carudel. Un premio emocionante que no defraudó a los aficionados. Lo vemos. Y pasado mañana, la última jornada del domingo en el Hipódromo de la Zarzuela. Como siempre, los resultados de las cinco primeras carreras nos darán las combinaciones ganadoras de la apuesta hípica. Una vez hecho el escrutinio de la jornada del turf disputada anoche, sabemos qué premios hay en juego para los sorteos del domingo. La Quintuple Plus tiene, gracias al bote, un premio de 20.000 euros para un único acertante de categoría especial. Y la cifra del Ototurf sigue subiendo y ya tiene un premio de 2.275.000 euros para el único boleto ganador de primera categoría. Por solo un euro pueden conseguir este premio millonario. Además de conocer los resultados de la apuesta hípica, saben que pueden disfrutar en directo de toda la emoción de las carreras desde la página web de Loterías del Estado o en Teledeporte. Y si tienen oportunidad, acercándose al Hipódromo de la Zarzuela. Será una mañana perfecta de verano para disfrutar el domingo en familia y ver el espectáculo de los caballos. Recuerden que la entrada para los menores de 14 años es gratuita y que hay actividades pensadas para los más peques. Las carreras empiezan alrededor de las 11 de la mañana y el plato fuerte de la jornada es el Gran Premio Ciudad de Madrid. En esta carrera se decidirá el mejor ejemplar en la distancia de 2.500 metros. Repasamos con nuestro experto Fatando González, editor de la revista A Galopar, la historia de este Gran Premio. Así es, veremos a siete magníficos ejemplares luchando por alzarse con el Gran Premio Ciudad de Madrid. Se presenta a Carlos Most, que como hemos visto ganó el año pasado. Y otros nombres a tener en cuenta son Domesaid, Plantagenet o Entrecopas. Este domingo es una buena oportunidad de jugar a la Quíntuple Plus, si es que aún no lo han hecho, y llevarse un buen pellizco. Y ahora dejamos el mundo de los caballos y vamos con el sorteo del Bonoloto. Ustedes tengan a mano sus resguardos porque hay en juego una buena cantidad, 900.000 euros. ¡Mucha suerte! Esta era la primera oportunidad de la noche, pero todavía nos queda la cifra de infarto de Euromillones. Vamos hasta París porque en unos instantes podemos dejar de soñar despiertos y hacer de nuestros sueños una auténtica realidad. 119 millones de euros nos esperan. Amigos, mucha suerte. Ojalá alguno de ustedes esté ya dando saltos de alegría. Si no ha sido así, repasamos todos los premios que hay este fin de semana con los Juegos de Loterías del Estado. Ya saben, nuevas oportunidades para hacer realidad nuestros sueños. Mañana sábado los bombos de la Lotería Nacional viajan hasta Roquetas de Mar, donde se celebrará un nuevo sorteo que reparte 42 millones de euros. También habrá sorteo de la Primitiva. Tras el escrutinio del sorteo de anoche, tenemos que darle enhorabuena a un único acertante de primera categoría. Selló su boleto en Acoruña y ya estará festejando los más de 7 millones y medio de euros que va a cobrar. Muchas felicidades. Y mañana, ya saben, se pone en juego la parte proporcional de la recaudación, que siempre es una buena cifra. El domingo llega el Gordo de la Primitiva, que este verano se ha empeñado en lucir michelines de millones de euros. El bote es ya de 23 millones de euros. Elija sus números y piense cómo puede cambiar su vida por tan solo un euro con 50 céntimos. Bueno, y también el domingo, como vimos antes, pueden optar a los premios de la apuesta épica con la Quíntuple Plus y la Loto Turf. Les recuerdo que pueden validar sus apuestas el mismo domingo. Para la Quíntuple Plus tienen de plazo hasta las 11 de la mañana. Para la Loto Turf hasta la una menos cuarto. Lo importante es hacer realidad los sueños de cada uno de ustedes. Por eso Loterías del Estado sigue repartiendo premios sin descanso los siete días de la semana. Mañana les acompañará Fernando Rodríguez desde el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar con la Lotería Nacional. Y también estará con ustedes el domingo con los sorteos del Loto Turf y el Gordo de la Primitiva. Por mi parte es todo. Señores, disfruten muchísimo de este fin de semana. Sean muy, muy felices. Y como siempre les deseo, que la suerte les acompañe. Nada más. Buenas noches.